Continuamos con más de buenos días y seguimos conversando con Andrés Colmenares, vicepresidente de FUNPAS. Hablábamos acerca de los casos de esas personas que quizás podrían denunciar sentirse amedrentadas dentro de sus puestos de trabajo en diferentes instancias gubernamentales por tener diferencias ideológicas, sobre todo políticas. Hablábamos entonces de qué podrían hacer estas personas que se sientan en esta condición, qué ayuda podrían buscar para sentirse de alguna forma apoyados y buscar quizás un cambio de su situación laboral. Así es. Nosotros en las organizaciones de derechos humanos reivindicamos lo que conocemos como las 3D, la documentar, denunciar y posteriormente difundir. Cuando hablamos de denunciar es en los entes encargados para tal fin, que es el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Todo aquel ciudadano que se sienta agredido, amedrentado, coaccionado por su tendencia política o por su opinión, está en la obligación, en el deber y en el derecho de llevar esta denuncia a estos entes como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Es importante resaltar que la víctima es el primer garante de conseguir y buscar justicia. Justicia que lamentablemente en estos momentos se está manejando de una manera equivocada, de una manera errada, pero que el ente como tal, el organismo como tal, sigue estando al servicio del ciudadano. Igualmente están las organizaciones no gubernamentales. Acá en el Estado Lara hay varias organizaciones que reivindicamos el derecho económico, social, laboral y político del ciudadano sin distingo de ideología política, sin distingo de pensamiento. Nosotros hemos llevado casos de oficialistas que han sido agredidos, que han sido maltratados, que han sido vejados en sus derechos fundamentales, así como también hemos llevado casos de opositores y también llevamos muchos casos de personas que simplemente son ciudadanos que lo que quieren es que se haga justicia ante los atropellos y las situaciones vividas. Claro. En el caso del apoyo que puedan buscar, también pueden dirigirse a organizaciones no gubernamentales, a fundaciones. En el caso de que quizás tengan temor de dirigirse a un ente oficial por no recibir alguna respuesta, hemos recibido algunos testimonios de personas en esta situación de forma extraoficial, ellos prefieren mantenerse en anonimato, de que quizás no confían en que procedan estos casos. Mira, hay un activista de Amnistía Internacional que tiene una frase que es fundamental y es la primera víctima de la impunidad es la verdad. Cuando nosotros callamos, cuando nosotros ocultamos, cuando dejamos de hacer la denuncia formal ante el Ministerio Público de la Defensoría del Pueblo, de una u otra manera estamos siendo cómplices de la agresión y de la violación de los derechos humanos que incluso nosotros pudiéramos estar viviendo. Sabemos que es difícil, sabemos que hay una persecución. Las denominadas listas TASCON, las listas Maizantas, en su momento le hicieron mucho daño al país. Sin embargo, bueno, creemos en que la verdad siempre está por delante y que nuestro llamado es a que se acerquen, si tienen algún tipo de temor, a las organizaciones no gubernamentales, pueden buscar ayuda en FUNPAS. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario, tanto de abogados como de psicólogos, que prestan asistencia jurídica y asistencia psicológica de manera gratuita, sin ningún tipo de costo, evaluamos el caso, le hacemos una documentación y luego acompañamos a la persona a que haga la denuncia ante el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo. Bien, ahora, decíamos también fuera de la pausa que un caso importante es el uso de la información, en mala forma, quizás envían mensajes a la población, a la audiencia, que no son los más adecuados, y tú nos comentabas que es algo que se nota no nada más en el partido de gobierno, sino también en la oposición. Es una realidad que se está evidenciando, vemos como quizás hay declaraciones que no son muy ciertas y un bando desmiente al otro, pero cuando lo desmiente quizás también lo hace agregando información que puede alterar la psicología, el estado psicológico y emocional de los venezolanos. Claro, muy bien, exactamente, tú lo describes perfecto. Hay dos ejemplos ahorita de esta semana. El caso de las reivindicaciones laborales que tienen las personas que trabajan en la Alcaldía de Iribarren exigiendo un pago de unos beneficios, vemos como la primera autoridad municipal lleva la responsabilidad a los concejales oficialistas porque aparentemente no le han aprobado el presupuesto, y a la par vemos a los concejales oficialistas llevándole la responsabilidad a la primera autoridad municipal, pero en el medio de ambas disputas o de esa disputa de ambos bandos, está el ciudadano, está la persona, está el obrero, está la secretaria, está el personal de mantenimiento, que de una u otra manera no ha recibido su pago que le corresponde y de una u otra manera se ve afectado. Entonces ya no tenemos para comprar comida, tenemos que hacer una cola, nos están criminalizando y aparte el patrón, que es el Estado, independientemente de la tendencia política que sea, no me está cumpliendo en mis beneficios. Y el otro ejemplo es las declaraciones del diputado Luis Florido, que fueron exactamente ayer, y de Henry Ramos Alú, que dicen que la Carta Democrática se activó en el país. Eso es completamente falso. Eso es completamente falso. Lo que se activó fue el análisis de la solicitud hecha por los parlamentarios. Nosotros respaldamos y aupamos a que se active la Carta Democrática producto de todas las violaciones que venimos denunciando y registrando desde el año 2013. Pero también creemos que el ciudadano, la persona de a pie, necesita, requiere que se le hable con la verdad por delante. Necesito estar bien informado. Tú lo decías muy bien. O sea, tú estás en una situación, país, en la que el escenario es muy violento, es muy volátil. Entonces, una declaración por parte de estos líderes políticos inadecuada puede traer consecuencias para el ciudadano. Y lo lamentable es que se ve de ambos sectores. De ambos sectores. O sea, es un momento en el que se puede ser totalmente imparcial. O sea, pasa de un lado y pasa del otro. Y eso es lamentable. Bueno, para despedir la conversación, que te agradecemos que hayas venido desde tan temprano para establecer esta información y este contacto tan importante con esa audiencia que nos sigue, que son los protagonistas del programa, siempre junto a nuestro entrevistado. Vamos a dar lectura a algunos de los mensajes que llegaron. Buenos días. Todas estas violaciones de derechos humanos del régimen son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Carlos Jara, de Cabudar, Venezuela, nos envía este mensaje. La convirtieron en campo de concentración nazi. Esto es un excelente programa. Nadie había hablado sobre estos temas en televisión. Felicitaciones a ambos. Nos envían este mensaje por acá. También la Guardia, cómo distingue entre bachaqueros, venden cupos cuando pasan y en la madrugada hacen que la gente haga cola y también ellos venden los números. Es lo que indica la gente. Denuncias que se manifiestan a esta hora por el 0426 850 1172. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos, soy docente y trabajo en José María Domínguez. Veo siempre su programa por la excelente conductora. Gracias, eres la mejor de la televisión regional. Muchísimas gracias por seguirnos. Y bueno, nosotros continuamos aquí trayendo los temas más importantes que usted nos pide porque respondemos a la solicitud de nuestra audiencia. Con estos mensajes nosotros nos vamos a una pausa y despedimos al invitado Andrés Colmenares, vicepresidente de Cumpas. Gracias por acompañarnos y siempre bienvenido a este espacio. A ustedes, muy amable. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, mucho gusto. Ya volvemos con más de buenos días. Así que no se aparten.